Resident Evil es una de las franquicias más chonchas y épicas de toda la vida, toda Pero a veces hasta los más grandes tienen tropiezos Algún día vamos a hacer un top de mejores caídas 2017, jajaja, va a estar bien bacano wey Pero por el momento solamente vamos a hablar de los peores tropiezos de la saga Resident Evil Cabe aclarar mis fieles lobos que en este top no están incluidos los juegos para celulares Que bien podríamos decir que todos esos son harto caca Entonces mejor no los metimos para que ustedes no digan que hicimos trampa Eso es mejor para otro video, ¡vamos a comenzar! Número 5 Resident Evil Gaiden Si mis amigos existió un Resident Evils para Game Boy Lanzado para Game Boy Color en el 2002, este es un título alterno dentro de la franquicia Resident Evil En el cual acompañamos al inconfundible Barry Burton a rescatar al competudo de Leon S. Kennedy Quien se extravió investigando un misterioso barco que al parecer tiene alguna relación con Umbrella Hasta aquí todo suena bien, ¿que no? Pues digamos que en sí este no es un juego tan malo de Game Boy Color El pedo es que no es un muy buen Resident Evil que digamos El estudio externo que hizo este título se excedió en su creatividad Para hacer una dinámica de combate muy diferente a lo que acostumbramos en los otros Residents Al acercarnos a los zombies tenemos que participar en una especie de minijuego en primera persona Donde hay que parar una barrita que decide si nuestros disparos dan en el objetivo o no Ese minijuego que se parece a cuando vas a tirar en un Mario Golf Normalmente termina sacando unas canas verdes A veces lo único que quieres es pasar evitando pelear con zombies para ahorrar balas Pero nomás con tantito que camines cerca te mete forzosamente a las batallas En las que tendrás que malgastar mucha munición Además de que aquí los acertijos clásicos de la franquicia brillaron por su ausencia Ya que nomás tenías que recoger llavecitas u otros objetos muy simples para seguir avanzando Hasta el final del juego es controversial para los fans Pues choca directamente con lo que seguirían los demás títulos Y esa fue la razón por la cual se quedó como un spin-off ¡Oh! ¡Grande crelobo! ¡Grande, grande! ¡Qué pechotes! ¡Qué brazotes! Número 4 Resident Evil Operation Raccoon City Para el 2011 los de Capcom nos darían la agradable sorpresa de revelar un nuevo juego de Resident Cuya historia tomaría lugar dentro del periodo relatado en Resident Evil 2 y 3 Muchos fans casi casi saltaban de felicidad al enterarse que en este proyecto conoceríamos lo que hizo el famosísimo Escuadrón Delta Miembros de las fuerzas especiales de Umbrella que apoyaron al mismísimo Honk Lo que estaba medio raro para todos es que el juego era desarrollado por un estudio canadiense ajeno a Capcom llamado Slant 6 Games Quienes normalmente se dedicaban a chamear a los juegos de Socom para Playstation Este fue un pequeño foco del arma que muchos decidimos ignorar Dado que nomás en cuanto nos enseñaban como se veían los Lickers, Nemesis y los héroes en HD Hasta nos empezaban a temblar las piernitas del hype ¡Oigan! ¿No les preocupa que estos del Socom hagan un Resident? No sé, pero mira este león en HD ¡Ay! ¡Qué viejote! ¡Qué pechotes! ¡Tómame! ¡Hazme tuyo, león en HD! Lo malo es que el gusto nos duraría poco Pues el lanzamiento final tiene un chingo de bugs y diferentes problemas El principal error de este juego es que tiene una inteligencia artificial bastante deficiente Lo que provoca que los enemigos y tus aliados actúen de manera poco creíble Y en muchas ocasiones hagan tonteras ridículas Hasta tus compañeros controlados por la compu son unos idiotengues Que se la pasan recibiendo los ataques de frente Como si estuvieran buscando el autosuicidio Algunos de los modos de juego en línea incluidos estaban un poco mejor Y nos daban la posibilidad de disfrutar estos escenarios en compañía de nuestros cuates También estaba la opción de pelear en algunos modos online entretenidos Como armas biológicas contra héroes del universo Resident Evil como Leon o Jill Pero ni con eso es suficiente para quitarnos el mal sabor de boca de todo lo demás Número 3 Resident Evil Survivor Después del lanzamiento de Resident Evil 3 El mundo estaba vuelto loco por todo lo que se relacionaba con esta franquicia Sus creadores ya empezaban a pensarle como revolucionar la fórmula para la anticipada cuarta entrega Pero mientras tanto la gente demandaba jugar algo más de Resident Evil Porque nunca tenemos suficiente de los Resident Evils Queremos más dinero, 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 dinero Aprovechando para sacar un buen barro de esta situación Capcom encargó a otro estudio externo que les hiciera un juego con dicha licencia Pero con un estilo diferente al original De aquí saldría Resident Evil Survivor Un título que se juega completamente con vista en primera persona Por primera vez en la franquicia Pero con una historia original que sucede después de que bombardearon Raccoon City Resident 7 no fue el primero en usar a la primera persona en la franquicia No mis hermanos, no Pa' que vean que uno no es puser Y ya sabía, ya sabía, yo lo jugué, yo ya sabía todo Survivor se alejó del suspenso y la atmósfera escladofriante Para convertirse más bien en un juego de dispararle a todo lo que se te ponga enfrente El problema es que en lugar de ser emocionante O con geniales enfrentamientos inesperados tipo House of the Dead O los posteriores Chronicles de Resident Evil El juego en realidad es bastante aburrido Los enemigos no son muy peligrosos que digamos Así que nomás debes de disparar incesantemente Y evadir un poquito hasta matarlos El llegar hasta el final de este videojuego Más bien parece un ejercicio de paciencia Que tienes que sobrellevar para que no te de hueva dejarlo a medio camino Otras quejas que le podemos achacar Es que todo es como una versión muy diluida De lo que tenemos en los juegos principales Sin tener algo que se considere realmente destacable Inclusive gráficamente luce muy básico para el sistema Sin olvidar que el juego es bastante corto Por lo que te sentías timado al acabarlo en menos de 5 horas Si realmente tener muchos objetivos extra Por si te daban ganas de volvértelo a echar Número 2 Umbrella Corpse Luego del mal rato que pasamos cuando Operation Raccoon City No cubrió nuestras expectativas A los pocos meses mejor nos refugiamos en el sexto capítulo de la franquicia Y dos años después con otro título de la subsaga Revelations Que buscaba regresarnos más a ese ambiente de terror y suspenso clásico Aunque esta tendencia no duraría para siempre Dado que los Capcoms buscarían intentarle nuevamente a esto de los residents multijugadores en línea Inspirado en este modo de juego que vimos en Operation Raccoon City Aquí supuestamente nos agarraríamos a plomazos locos con otros agentes especiales de Umbrella Usando habilidades especiales así chonchas para vivir enfrentamientos súper frenéticos Y digo supuestamente porque ya cuando llegó el mero día del lanzamiento Lo único verdaderamente frenético eran los pinches bugs o problemas técnicos Que de plano hacían que esta madre estuviera casi injugable La mecánica de cubrirse funciona mal Hay un chingo de problemas de conexión y lag Los famosos lugares donde apareces después de que te matan Suelen colocarte donde te chingan más rápido Y a veces hasta los enemigos traspasan las paredes O sea esto está nefasto con ganas por donde le veas Lo bueno es que al parecer ahora si los fans Presintieron que esto iba a estar tan de la ñonga Que de plano la mayoría prefirió no comprarlo Aunque suena una exageración El mero día que salió el videojuego Los servidores en línea estaban casi vacíos Provocando que fuera dificilísimo Jugar al multijugador a menos que te pusieras de acuerdo con algunos amigos Para unirte a la partida Hijo de su madre Neta te lo juro así me pasó a mi Así 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 la verdad entre cuates Con este juego si me eché un reembolso de Steam Yo no sé pero nomás entré y vi que no había nadie y dije Este pedo está mal A mi me quieres ver la cara de wey No te hagas wey Por algo por algo pasan las cosas Dios escribe las cosas Y no pasan en vano Porque antes de ver el primer lugar Vamos a ver deshonrosas menciones Para este top de Resident Evil Número 1 Resident Evil 2 para Game.com Todos recordamos a Resident Evil 2 como ese juego Que marcó un antes y un después en los juegos de survival horror Como olvidar esa primera vez que nos adentramos en Raccoon City con Leon y Claire Mientras enfrentamos a sanguinarios zombies y letales armas biológicas Además que lentamente descubriamos los misterios de esta gran historia Uff hasta se me pone chinita la piel de acordarme de este game Con este gran éxito los Capcoms en chinga loca Querían ponerlo en todas las consolas que les fuera posible Para inflar sus cuentas bancarias así como las que tenía el mismísimo Chapo Muchas otras compañías también obtuvieron la licencia para sacar productos oficiales de esta franquicia Ya saben para sacar lo clásico de las playeritas, las mochilas, los llaveros Y todos esos coleccionables que normalmente compramos por andar de fanboys Una de las compañías que logró obtener esta importantísima licencia fue Tiger Electronics Que normalmente se dedicaban más a sacar juguetitos electrónicos como el Furby Estos cuates se traían entre manos una nueva consola portátil llamada Game.com Que mezclaba las funciones de las agendas electrónicas llamadas PDA Con una consola de videojuegos así como para señores ejecutivos bien importantes como su papá Lovesno No hombre seguro pensaban que contener este juego en su sistema Hasta quizá podían darle la madre a Nintendo y su Game Boy Como la consola de plano tenía una capacidad técnica muy limitada Se hizo lo mejor que se pudo para tratar de brindar la experiencia del Resident Evil 2 en este aparato Pero los buenos deseos no fueron suficientes para hacer de este proyecto un gran título No, pues es una cagada en casi todos los aspectos El juego es lento como la chingada El control reacciona como con retraso todo el tiempo Apuntarle a los zombies está jodidamente difícil Y hasta caminar por el escenario es un pinche desmadre que requiere muchísima paciencia No solo eso, pues en general esto es como un remedio ultra simplificado De todo Resident Evil 2 Nada más puedes jugar con Leon durante todo este título Y bueno, olvídate de escuchar algo más en las bocinas del sistema Que no sean los gemidos de los zombies en bajísima calidad Digo, si tiene un chingo de mérito al tratar de pasar algo tan cabrón como esto A un jueguito básico con aspecto retro así todo pixeleado Pero no me jodas Hasta pareciera que la madre esta va a explotar tratando de correr el juego Pero bueno gente, desde aquí vamos a dejar este top dedicado a los peores juegos de Resident Evil Espero que te haya gustado y que te haya divertido En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también mi canal de Twitch En Twitch ya andamos ahí como 5 horas diarias hijo de su madre Ya no como, ya no duermo Recuerda que los miércoles son días de los noobs con Luisito Rey, Fex Hernández, Weber Güero y también Chris Martel Por hoy ha sido todo, muchas gracias, bye